Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la nefritis. Este padecimiento que ha abundado mucho últimamente. Hay que conocerlo para poder frenarlo, poder atenderlo oportunamente. Bueno, la inflamación de los riñones, a eso se refiere. Generalmente suele ser provocada por una infección, como la pilonefritis. Aunque también puede ser, son las causas, ¿no? También puede ser una reacción inmune anormal, que está atacando a los riñones. Una reacción inmune, analicemos. Una reacción inmune anómala puede producirse de dos formas. Un anticuerpo puede atacar directamente al riñón o a un antígeno. El antígeno es una sustancia que estimula una reacción inmune. Adherido a las células renales, puede ser, ¿no? Puede ser también un antígeno y un anticuerpo, que se pueden unir en cualquier otra parte del organismo y luego adherirse a las células del riñón. Bueno, signos de nefritis. Mayormente es la presencia de sangre y proteínas en la orina. La función renal se deteriora. Claro, el daño depende del tipo y la ubicación. También de la intensidad de la reacción inmune. Sin embargo, otras condiciones también pueden ser capaces de lesionar los riñones. Sí pueden producir lesiones con síntomas y consecuencias pues similares. Generalmente la infección no afecta todo el riñón. La enfermedad resultante va a depender de si la inflamación afecta principalmente a los glomérulos. Glomérulos es la primera parte del aparato de filtración del riñón. O sea, puede afectar principalmente los glomérulos, los túbulos, los tejidos que circundan o los vasos sanguíneos del interior de los riñones. Eso causa vasculitis. Por eso en la fórmula habrá que agregar también tónicos venosos. Síndrome nefrítico agudo, inflamación de los glomérulos, da como resultado que aparezca repentinamente sangre en la orina con grupos de glóbulos rojos adheridos. Puede variar en cantidades variables de proteína en la orina. Ahora, las personas que sufren del síndrome nefrítico agudo por lo general se recuperan por completo, ¿no? Sin embargo, si en los exámenes muestran grandes cantidades de proteína en la orina o una rápida disminución de la función renal es posible, si no se cuida uno, que se desarrolle una insuficiencia renal y que las lesiones entonces sean permanentes. Veamos las estadísticas. En el 1% de los niños con respecto a los adultos, en el 10% este síndrome nefrítico agudo va a evolucionar a un síndrome nefrítico más progresivo. Entonces, aproximadamente en el 40% de los adultos no se recuperan por completo y van a continuar teniendo alteraciones de la función renal. Pero hay tratamientos en herbolaria que son muy eficaces. Veamos cómo aparece, ¿no?, este síndrome nefrítico agudo. ¿Cuáles son las causas, los factores? Bueno, puede aparecer después de una infección de garganta provocada, por ejemplo, por esteptococos. ¿Sí? De la garganta pasa al riñón. Los glomérulos, esas pequeñas unidades de filtración, se van a dañar por la acumulación de los antígenos de los estrococos muertos. Entonces, pues sí, la acumulación, basura, ¿no? Entonces, estas uniones antígeno-anticuerpo que es la basura de del esteptococos, van a recubrir las membranas de los glomérulos. Entonces, ya interfieren, ¿no?, con la capacidad de filtración que tienen los glomérulos. Los antibióticos, pues, en este caso, cuando hay nefritis, por esta razón, pues ya, no son efectivos. Porque, en promedio, empieza la nefritis después de una infección de garganta por esteptococos, como a las dos semanas, en promedio, después de una infección. Entonces, ya no funcionan bien los los antibacteriales, los antibióticos, porque los estreptococos, pues, ya están muertos. Ya no son eficaces. Tenemos que utilizar otros recursos. La glomerulonefritis, que tiene que ver con los estreptococos, estreptococos, es frecuente en niños mayores de tres años y en los adultos jóvenes. Bueno, habrá que cuidarnos, ¿no?, de la garganta, y hay que saber que puede repercutir, puede impactar también en el heredad renal. Hay otras infecciones que también afectan, ¿no? Por ejemplo, una infección de una parte artificial del cuerpo, alguna prótesis que se infecta, neumonía, algunos abscesos en los órganos abdominales, algún hepatitis o el parodismo, sí pueden provocar. Habrá que estar atento a los síntomas que detectarlos. Pero aquí es curioso, ¿no? Aproximadamente la mitad de los que padecen este síndrome de frítico, pues no tienen síntomas. Cuando se presenta, lo primero que aparece es retención de líquidos con hinchazón de los tejidos, se adema. Un menor volumen de producción de orina y oscurecimiento de la orina por la presencia de sangre. O sea, se hace orina oscura. El edema, o sea, la inflamación hinchazón empieza a manifestarse como una hinchazón de la cara, de los párpados. Luego ya podemos hacerlo evidente en las piernas. Se puede agravar progresivamente. Hay hipertensión arterial, se presenta la hipertensión arterial. Entonces, la hinchazón del cerebro produce dolores de cabeza, incluso molestias de la vista, de la visión. Bueno, habrá que hacerse pruebas complementarias cuando se presenta molestia en el área renal después de una inflamación o infección de garganta. Bueno, también puede ser una infección cutánea, lo que llaman impétigo. Entonces, lo que hay que hacer, ¿no? Estar atentos a los signos, a los síntomas, siempre al pendiente, ¿no? Podemos mencionar varios, por supuesto, porque sí es importante determinar este padecimiento, comprenderlo bien, ¿no? Sí, en sí es una inflamación, haciendo un resumen, una inflamación del tejido renal que puede ser causado por ya diversas enfermedades o condiciones, ¿no? la nefritis puede afectar tanto a uno como a ambos riñones. Ahora, también puede ser de corta duración lo que puede ser un padecimiento agudo, ¿no? Nefritis aguda. Ya no está diciendo la palabra agudo que es de corta duración, pero puede ser también nefritis crónica, ahí ya es de larga duración. Vamos a ver las causas de la nefritis para buscar elaborar ya nuestra estrategia para en base a las causas y a los síntomas hagamos una muy buena fórmula herbal. Bueno, entre las causas de la nefritis se encuentran infecciones, enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico. Hay gente que lo padece, ¿no? Son padecimientos autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico. También puede haber trastornos metabólicos como la diabetes. También puede ser reacción a ciertos medicamentos para que se vea al pendiente. Hay más factores. Síntomas pueden variar, ¿no? Dependiendo de la causa subyacente o dependiendo también de la gravedad de la inflamación, puede incluir hasta un dolor abdominal, hinchazón en el abdominal o en las piernas, fiebre, escalofríos, la persona se siente muy fatigada, orina frecuentemente, ve la presencia de sangre en la orina o bien pues puede tener la presión arterial alta. Eso es importante siempre analizarlo y no olvidar de estar este viendo los síntomas, ¿no? Porque también tenemos que buscar también las recomendaciones porque por la planta tratamiento pues no es suficiente cuando la persona persiste. a veces en hábitos que no son saludables siempre es bueno tener algunas recomendaciones para participar también uno, no solamente el tratamiento tiene que participar. Bueno, pues recordemos entonces los síntomas más comunes de la nefritis. Sangre en la orina. La orina puede ser espumosa, micción frecuente, o sea, orina frecuentemente, dolor de presión en la zona abdominal, especialmente en el costado, en la parte baja de la espalda hay mucho dolor. Por lo mismo hay fiebre y escalofríos, fatiga y debilidad, hinchazón en las piernas o los pies también se hinchan bastante y recuerde que hay un momento de la presión arterial por lo tanto tenemos que agregar a nuestra formulación hipotensores que baja la presión o reguladores de la presión que es la acción terapéutica que también ocupamos bastante. Puede presencia de náuseas, de vómitos, se pierde el apetito, la persona no respira bien, se ve pálida y luego tiene cambios en la piel como enrojecimiento, como erupciones importante entonces en las recomendaciones limitar el consumo de sodio, sal, ¿no? Porque hay que ayudar a controlar la presión arterial y hay que reducir la hinchazón. Sal, ¿dónde viene? No solamente en el salero, ¿verdad? En alimentos procesados, en alimentos enlatados, tienen mucha sal. mejor optar por opciones frescas, saludables. A veces se recomienda controlar la ingesta de líquidos, a veces por prescripción, ¿no? Se nos recomienda limitar la cantidad de líquidos que se consumen para reducir, ¿no? el trabajo o carga renal. Si no hay que tomar líquidos de más. Tomar sus test está correcto, ¿no? O sea, no tomar de más quiere decir no tomar más de dos litros al día. La dieta saludable no debe fallar, siempre hay que tenerla presente. Una dieta saludable, equilibrada, con los nutrientes necesarios, eso apoya a la salud renal. Hay que limitar la ingesta de proteínas, o sea, de carnes, ¿no? Y de grasas, hay que limitarlo. Mejor optar por opciones saludables como las frutas, las verduras, o podemos comer carne pero magra, aún así, sin grasa. Hay que evitar el tabaco y el alcohol, eso empeora la inflamación renal, aumenta el riesgo de complicaciones, entonces es importante, hagámoslo, ¿no? Pero, pues, es para proteger nuestra salud. Entonces, si evitamos el consumo de alcohol y tabaco, ¿cómo nos ayudamos luego, luego a proteger la salud renal? Bien, pues, ese es el tema de hoy y es lo que vamos a atender cuando ya los riñones están mostrando falla, ¿no? Están trastocados. ¿Es el momento de fortalecerlos? Bueno, sí es muy oportuno, hay que tonificarlos bien para que tomen fuerza nuevamente. Vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a ver qué plantas nos van a ser útiles, ¿no? Pues, utilizamos diferentes plantas, claro, para atender el tipo de situaciones. En un caso así donde ya puede aparecer la inminente amenaza de padecer pues, de una detención de la función renal, o sea, una insuficiencia, tenemos que utilizar generalmente los compuestos porque son los que tienen un grupo de plantas que son exactamente para el propósito que deseamos que es atender una situación difícil y crónica. Ahí, para este caso, el tema es agua, es un compuesto. Tiene su historia, claro. Entonces, pues, la gente más agua, ¿no? La región donde ellos habitan está situada en la parte noreste del estado de México y una pequeña área del oriente del estado de Michoacán. Sí, desde siempre, ¿no? Elaborado una combinación de plantas que desde tiempos inmemoriales se ha utilizado para atender principalmente los riñones, ¿no? Que tiene más, este, más beneficios, pues, se utiliza el tema es agua para atender padecimientos propios de los riñones. Por ejemplo, cuando los riñones no ceden ante una infección, cuando tienen temperatura, cuando la persona está experimentando dolor en la cintura, cuando el cuerpo se le hincha, o a veces hay flujo, ¿no? No siempre es vaginal, a veces hay flujo renal, ¿no? Es una substancia mórbida, pestilente que escurre del riñón, o sea, decimos el flujo del varón ahí también aparece que mancha la ropa interior y es difícil, ¿no? Porque percude, la ropa interior es fuerte, ¿no? Además, cuando hay una orina espumosa o lechosa o color marrón o concentrada o es pestilente, no se diga, da buenos resultados. Pero si esto lo vamos tolerando, no lo atendemos de manera definitiva con un buen tratamiento que se lleve de principio a fin, los riñones se van cansando pronto. Las personas con problemas renales se van a sentir cansadas, ¿no? Intoxicadas. e incluso con problemas de la piel, ¿no? Aparecen granos, manchas marrón o blancas o pecas pequeñas o muy oscuras o moretones en diferentes partes de su cuerpo. Con el té más agua pues se logra que los riñones y por lo tanto el organismo funcionen bien, óptimamente. El té más agua está preparado, es un preparado, es un compuesto para atender cualquier proceso inflamatorio, incluso se padece de vías respiratorias, ¿no? También las atiende bien. También atiende bien el líquido biliar cuando no se puede expulsar que está atorado, atrincado, ¿sí? Favorece bastante. Y así tenemos mucha información con respecto a esta combinación de plantas, ¿verdad? De la etnia más agua. Propiedades antiinflamatorias. Hay estudios, ¿eh? Que han encontrado que tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación renal. Una característica común en problemas renales, ¿no? Un beneficio también es que tiene propiedades antioxidantes, ¿sí? Tiene compuestos antioxidantes que pueden ayudar a reducir el daño oxidativo en los riñones. Eso incluso puede contribuir a la prevención, al tratamiento de enfermedades renales. Tiene propiedades diuréticas suaves, ¿no? Ayuda a aumentar la producción de orina y reduce la retención de líquidos en el cuerpo. Muy beneficioso, ¿no? Como en estos problemas renales como es la nefritis. También que nos proporciona el tema es agua. Es una protección de la función renal. Sí, ayuda a proteger la función renal. ¿Por qué? Porque reduce el daño renal y mejora la función renal en algunas condiciones. Esto es importante, ¿no? Esta información. ¿Un problema renal? Pues vamos directo a la solución, ¿no? Con una combinación de plantas que dan buenos resultados. Este compuesto de la cultura más agua. También, fíjense, aquí es importante el dato, ¿no? el tema es agua es apto también para los fumadores con estrés intenso. Sí, los relaja. ¿Verdad? Los aleja del síndrome de la abstinencia que es muy fuerte en los fumadores. También, cuando las mujeres tienen infección vaginal que está relacionado con algún germen o con alguna frialdad, sí, puede acudir al tema es agua incluso para calentar la matriz, así se dice, ¿no? Cuando hay infertilidad. Pero además se eliminan las bacterias, se desinflama la matriz y ya nuevamente puede concebir. Bueno, o está con esa aptitud recuperada de la concepción, o sea, de comprar bebés, ¿no? De quedar embarazada. Nos ayuda bastante para las articulaciones o los huesos cuando tenemos dolor por frío. Sí, lo saca el tema es agua, ese frío. Eso hace mejorar la circulación sanguínea y ya el cuerpo se termorregula porque si no la persona tiene mucha frialdad en cualquier momento aunque el clima esté cálido. El tema es agua también como drena líquidos, líquidos que están estancados, pues drena líquido estancados incluso en los pulmones, en un vientre prominente, ¿no? Que es el característico de las personas alcohólicas. O no se necesita ser alcohólico, ¿no? Simplemente tener el vientre prominente para tomar este té y recibir el beneficio de bajar el volumen, ¿no? Porque hay mucho líquido. Incluso a veces hay acumulación conocida como asitis, ¿no? Si acumulación de líquido en el abdomen podemos nosotros utilizar este recurso. Bueno, té más agua está con nosotros. Jade, que nos platique más de qué otras aplicaciones podemos nosotros aprovechar del té más agua. Adelante y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues sí, como comentabas, este compuesto más agua es proveniente de uno de los pueblos indígenas más importantes del centro de México, pues el pueblo más agua. y para estas comunidades el uso de las plantas medicinales pues es muy importante porque forma parte de su vida cotidiana y forma parte de la manera como ellos combaten y atienden sus problemas de salud. El té más agua es un té que principalmente nos va a ayudar a tonificar, a dar fuerza, a dar esta vitalidad al cuerpo. Va a estimular los órganos que se consideran amargos como lo son el hígado, el intestino, el vaso, el páncreas y entonces vamos a utilizar las plantas amargas que contiene este compuesto herbal como un nutriente principal. La presencia de diabetes tiene, conlleva también muchas complicaciones de salud y complica el funcionamiento de órganos como pudieran ser los riñones. Las personas que padecen diabetes, bueno, pues van a evitar el daño renal precisamente con este compuesto, el compuesto más agua. Cuando hay presencia de niveles altos de azúcar en la sangre, se llegan a dañar los vasos sanguíneos que están presentes en los riñones. También dejan de hacerlos funcionar y pierden la capacidad de filtrar porque se van a acumular niveles nocivos que tiene el cuerpo y también este exceso de agua que los riñones no pueden empezar a filtrar porque no están funcionando correctamente, bueno, es cuando aparece la presencia de edemas, esta hinchazón en el cuerpo precisamente por la acumulación de líquido. Las personas que padecen diabetes tienen más probabilidades de presentar insuficiencia cardíaca y tener esta afección significa que el cuerpo no va a poder bombear la sangre eficazmente y el temas agua va a tonificar el corazón y ahí va a hacer que el ritmo cardíaco se haga sólida. Va a fortalecer este músculo y también los vasos sanguíneos van a mejorar la circulación del oxígeno. El temas agua tiene también la propiedad para estimular la función hepática y también mejorar el funcionamiento de la vesícula biliar. Esto significa que nos va a ayudar a favorecer la digestión de grasas y también va a favorecer la eliminación de toxinas en el cuerpo porque va a ayudar a que elimine las toxinas que provienen de lo que llegamos a consumir ya sea por alimentación de comida chatarra o inclusive lo que podemos llegar a respirar del medio ambiente o consumir estos líquidos que dañan el hígado o la vesícula como pudieran serlo el alcohol. Nosotros nos podemos dar cuenta que una persona no le está funcionando correctamente el hígado cuando vemos que es una persona de caída que aunque duerma bien pues se siente todo el tiempo desganada o con falta de energía. Bueno, estos son señales de que debemos atender el hígado inclusive cuando hay presencia de inapetencia bueno, hay que utilizar el temas agua porque tiene esta propiedad de ser digestiva entonces cuando nosotros estamos incluyendo plantas amargas en nuestra dieta vamos a evitar que se acumule líquido biliar en la vesícula vamos a evitar también cálculos biliar o lodo biliar y también vamos a atender cuando el flujo de bilis no está fluyendo correctamente cuando se llegue a obstruir por los conductos biliares bueno, pues hay que incluir temas agua para precisamente mejorar el flujo de esta bilis ayudar a que el hígado se pueda desintoxicar y así mejorar su funcionamiento recordemos también que las células del hígado pues son muy importantes para que haya un equilibrio de proteínas y también se pueden eliminar estas toxinas bueno, cuando empieza a haber falta de esta eliminación de toxinas empieza a haber lo que se le conoce como un déficit proteico es decir que el paciente no está recibiendo las correctas dosis de proteína y entonces se empieza a perder la masa muscular el paciente pues no vamos a dar cuenta porque se empieza a desnutrir se empieza a ver muy delgado bueno pues el compuesto herbal va a atender y prevenir estos problemas hepáticos y precisamente cuando hay pérdida de apetito las sustancias amargas de este compuesto van a hacer que tenga más ganas de comer porque tiene un efecto estimulante en la digestión vamos a aprovechar estas propiedades digestivas para que libere al intestino del trabajo cuando hay presencia de emociones negativas como pudiera serlo angustia o corajes bueno el sistema nervioso central se vea reflejado también estas emociones en el estómago entonces vamos a dejar de recargar el intestino cuando incluimos el compuesto herbal más agua en nuestra dieta las sustancias amargas que contiene este compuesto también va a estimular la actividad intestinal y que se mejore también la absorción de nutrientes tiene plantas que nos van a ayudar a atender el líquido biliar cuando algunas personas son muy corajudas bueno pues no lo pueden expulsar correctamente y este líquido se acumula en el cuerpo sobrecargando la vesícula biliar el tema es agua también va a estimular la función del vaso cuando el vaso está trabajando mal se va a ver directamente reflejado en que se reduce la cantidad de glóbulos rojos de plaquetas y glóbulos blancos estos compuestos de la sangre que son necesarios para que el torrente sanguíneo pueda llevar el oxígeno al cuerpo entonces cuando el vaso no está funcionando correctamente pues se presentan infecciones frecuentes este compuesto herbal nos va a ayudar a defendernos de infecciones y normalmente cuando el vaso no está funcionando se vienen problemas del sistema inmunológico es decir que se va a ver reflejado en que la persona esté todo el tiempo enfermiza o que constantemente se recupere y se vuelva a enfermar el vaso es un órgano muy importante y que hay que atender en conjunto con el sistema inmunológico sin duda es un compuesto que podemos utilizar tanto para brindar fuerza, vitalidad energía al organismo sobre todo también para proteger nuestros riñones nuestro hígado y órganos que es muy importante que se estén depurando constantemente para que puedan tener un correcto funcionamiento regresamos contigo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos listos ya estamos aquí a su disposición ya para preparar sus fórmulas herbales para que atiendan sus problemas de salud listos bien entonces si puede nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta fórmula ya fue elaborada para que la reciba pronto y también usted inicie su tratamiento de forma inmediata bien la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible ya sea que usted reenvíe a un amigo la fórmula si usted considera que la necesita o bien para que usted adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea y le llegue fácilmente en tiempo breve hasta las puertas de su hogar sin costo adicional importante bien le doy la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien le recuerdo que usted puede comunicarse por las plataformas sociales de internet con nosotros para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel y para comunicarse por facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México este programa tiene repetición a las nueve de la noche la página para que usted nos escuche a las nueve de la noche es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa en calle esta ciudad de México allá en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en Xochimilco en Xochimilco Ciudad de México tiene autorizado ubicada en avenida Morelos número 120 no 128 corrijo avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal allá en Xochimilco anotamos el teléfono para más informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 y luego también en Circunvalación Santa Merced Ciudad de México Merced Ciudad de México Centro de Asesoría Volaria en anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Valbuena cerca del metro estación Merced a cuadra y media el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en el Estado de México en Ecatepec Ecatepec Estado de México tienda autorizada de reciente apertura en la vía insurgente número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en Contraesquina del Palacio Municipal anota el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zumpango en el Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene el Centro Cultural Termex Ciudad de México Centro Cultural Termex en la vía de Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc Entrepol y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien hagamos la fórmula la fórmula es para nefritis pero bueno se atiende varias cosas hay que fortalecer los riñones y recuperarlo porque pues a veces ya hay una insuficiencia o sea no están trabajando lo necesario sino menos eso es malo bueno hay retención de líquido con hinchazón de los tejidos un menor volumen de producción de orina oscurecimiento de la orina por la presencia de sangre hinchazón de la cara y de los párpados edema en las piernas que puede agravarse progresivamente hipertensión arterial dolores de cabeza molestias de la visión no ve uno bien orina espumosa micción frecuente dolor o presión en la zona abdominal en el costado o en la parte baja de la espalda dificultad para respirar palidez bueno hagamos la fórmula entonces lleva lo siguiente lleva copal negro temas agua lágrimas de san pedro cecapalo cocolmex abrojo amarillo nuevamente copal negro temas agua lágrimas de san pedro cecapalo cocolmex abrojo amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso que cápsulas vamos anotando utilizamos hipericol té blanco aceite de semilla de calabaza licopodio natural menciono otra vez licol té blanco aceite de semilla de calabaza licopodio natural una cápsula de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el elixir adicional el elixir que es para sabemos no para sistema inmune pero también en este caso para tonificar las vías urinarias el elixir que lleva chancapiedra y rábano negro chancapiedra y rábano negro clave dieciocho quince clave dieciocho quince se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacerles sus tratamientos herbales para que atiendan su salud bueno pues iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días estoy con la señora María García María María te escucho si no hombre estamos en confianza tú dime ¿qué tienes? ¿qué te sucede? mira doctor este me operaron de la tibia si y este y ahorita he visto que se me infectaron unos puntos si entonces tengo infección como que no me quiere cerrar bien la herida ¿desde cuándo? este ahorita ahorita la herida apenas la estoy viendo que se me está infectando ayer al 10 ¿cuándo fue la operación? el ay tiene un mes ah bueno tienen tiempo ajá si bueno ¿qué más? este y no se me tengo infecciones es mi primer problema si es lo que vamos a atender la infección y que ya cierre ¿no? si el segundo es este que ahorita que estuve en el hospital las venas este se me rompían si estaban frágiles ajá y yo si me he dado cuenta que luego me da como un dolorcito y me sobo mucho mucho y luego se me rompe me quedo un moretón si también tengo hay frágilidad capilar ajá y tengo tengo dolor de espalda tengo este dolor de cabeza dolor de articulaciones si también este tengo mucho dolor de cabeza pero eso yo digo que es porque me da muchas muchas gripas ahorita desde diciembre o antes de diciembre yo tenía apenas se me quitó mucha tos mucha flema y ahorita estoy bien pero pues porque no salgo pero si salgo luego luego me enfermo comprendo ¿qué más? y el dolor de cabeza pues siempre es constante constante si me baño o no me baño me da dolor de cabeza me enfermo cada vez en la semana cada ocho días o cada la semana dos o tres días si como alergia si se me inflama la garganta y luego ya estoy enferma si este y tengo gastritis y colitis pero a veces por tanto medicamento porque tomo mucho de medicamento para el dolor de cabeza bueno también hay que atender eso si ¿qué edad tienes? 67 años ¿cuánto pesas? peso este ay eso sí 72 y mido 1 49 bueno pues vamos a abocarnos sí de una vez resolver ¿no? entonces vamos a buscar qué plantas vamos a ver la primera sería escate entonces anotamos escate vamos anotando entonces escate herbaceniza herbaceniza sábila yuliana tarapeni bretónica entonces escate herbaceniza sábila yuliana tarapeni bretónica mezclamos las plantas y la mezclamos una cucharada supera para un hito de agua 10 minutos de hervor aquí vamos a usarla de dos maneras el mismo té entonces pues vamos a tomarlo como agua de uso y utilizamos el té para lavar ahí donde no quiere cicatrizar no quiere cerrar donde hay infección por dos vías por fuera ¿verdad? lavando y por adentro pues tomándolo y con esto prontamente vamos a obtener resultados ahora sí vamos a utilizar suplementos para completar la fórmula vamos a utilizar lo siguiente sangregado luteína sabal también castilleja fue entonces sangregado luteína sabal castilleja de estas cápsulas en la zona de cada uno se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días ¿con quién tengo el gusto? con la señora Alejandrina Martínez bueno adelante te escucho mire doctor yo este estuve me puse mala sí porque tenía dificultad para respirar y mi oxigenación estaba muy baja sí entonces me llevaron este al hospital sí las enfermedades respiratorias allí me llevaron sí y allí me tomaron una radiografía y una este tomografía sí entonces salí doctor que tengo bronquiectasia bronquiectasia ajá bronquiectasia y este y tengo me dijo que tengo muchas flemas pegadas en los pulmones sí y este y como tuve hace años la tuberculosis tengo secuelas sí y este entonces este tengo dificultad para respirar y en las mañanas y siento también flemas en la garganta la nariz tapada y reseca mucha frialdad dificultad para respirar oxigenación baja sí mala circulación sí mucho dolor en las manos más en los dedos y adormecimientos de manos y pies también y los pies pesados ojos irritados veo unos puntos negros como si tuvieran unas moscas volando sí colitis estriñimiento colon inflamado irritado doctor bueno yo este ya me ha dado fórmulas no pero ahorita sí me urge esta porque sí te lo doy ahorita en este momento ¿qué edad tienes? es que tengo mucha flema pegada doctor sí se te quita ¿qué edad tienes? 66 años ¿cuánto pesas? peso 63 kilos 63 ¿y tu estatura? ajá mi estatura es 147 147 ajá sí con eso ah también tengo presión alta doctor sí y estreñimiento también sí es decir anoté lo de estreñimiento y problemas de la circulación sí también anoté no te preocupes con todos mis padecimientos ahorita hacemos la fórmula y ya empezamos a avanzar bien entonces es lo siguiente utilizamos te pame durazno rojo salvia de bolita también retamón blanco albahaca alucema esa es la fórmula te pame durazno rojo la hoja salvia de bolita zapote blanco albahaca alucema mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bien vamos con suplementos utilizamos lisina semilla de uva con colina también la con damiana iscate bueno entonces fue lisina semilla de uva con colina la con damiana o sea gla con damiana iscate de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jade rodriguez muchas gracias por tu participación muchas gracias a ti por la invitación lorio bien me despido con una frase de guanchú da oren la calma en medio de la quietud no es verdadera calma mantenerse tranquilo en medio de la turbulencia esa es la verdadera calma hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud